En particular, desde ayer a la noche estamos recibiendo denuncias en la Fiscalía y tanto nos enteramos en las otras comisarías de la zona, Gaiman y Treleu ya seguro también, unas denuncias por unas transferencias que se realizaron de distintas víctimas que se hicieron a través del Banco Chubut con publicidades falsas, en las cuales la principal fuente de estas estafas era un sorteo de una moto que se hacía, una buena moto tengo entendido, una moto de alta gama, que lo que hacía era derivarte a una página que imitaba ser la página del Banco Chubut, tenía el mismo logo, los mismos colores, las mismas letras, fuentes, y lo que pasaba era que básicamente era una página que se dice que es phishing, o sea, lo que hace es emular la página original del banco. Esto es bastante habitual, no solo pasa con el Banco Chubut, y es más, no es una cuestión de seguridad del Banco Chubut, sino que es una o varias personas, a veces son organizaciones, que lo que hacen es emular distintas páginas de entidades financieras de todo el país y de todo el mundo, para que la gente justamente inducir al error, ingrese sus credenciales y de manera prácticamente sencilla. Una forma por ahí de darse cuenta es ver que no estás en la aplicación del Banco Chubut, si lo haces desde la computadora ves que no estás en la aplicación, desde el celular. Y si lo haces desde la computadora, lo podés ver que en la página, en la URL, ver que no es el Banco Chubut, de hecho vimos que la página era de origen ruso. Más que desconfiar, yo lo que haría es prestar atención en cuanto a lo que se nos ofrece, cuando lo que se nos ofrece es demasiado bueno, ahí sí por ahí sería la desconfianza. Solo en Rawson creo que hicimos seis, que para hacer desde anoche hasta acá, la verdad que es bastante y sabemos que entre Leu ya hubo denuncias y Gaiman también. Prácticamente todas las denuncias fueron por más de un millón de pesos, porque lo que hacen además, en este caso los estafadores, utilizando los créditos preaprobados que tienen casi todos los bancos ahora, es una vez que ingresan a la cuenta con las credenciales que ya obtuvieron, sacan un crédito y ahí hacen toda la transferencia. O sea, lo que teníamos más el crédito y lo peor de todo es que nos queda la cuenta vacía y una deuda.